Hoy pasaremos Uy, esto, no, es así, ponte cachetada Vueltas, vueltas e iras, Anastasia acepta las condiciones de Cristian y se vienen las escenas más oscuras y más violentas del sadomasoquismo ¿Pero qué es esto, Dios mío? ¿Qué es esto, por favor? No puedo creer la hipocresía de todos ustedes No lo puedo creer Yo puedo decir que tengo bastantes amigas que leen libros y yo escuchaba las conversaciones de que se hablaban entre ellas y yo me imaginaba que la película iba a ser pornográfica Oye, esto, no, es así, ponte cachetada Ponte, ponte, ponte Hoy tenía que recibir yo la hostia ¿Qué vamos a ver hoy? Es posada, las manos atrás ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a ver hoy, Verónica? ¿Qué vamos a ver, chicos? Vamos a ver otro, te lo resumo así nomás ¿Resumo así? Nos habéis pedido mucho, 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 mucho Todos los pedimos nosotros Y ellos también ¿Cómo los pedimos nosotros? Nosotros sí, fuimos los primeros en decir Dijimos Uy, 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 uy ¿Qué hace esto con estas películas? Imagínate con 30 y 50 sombrándonos No, 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 no ha pasado nada Nos tira las películas por el chulo, hombre No, porque no pasa nada No, no pasa nada Por eso, espera Hay una peli medio monográfica Y resulta que... Que sí Que sí Un maltrato Una que se deja maltratar Y un montón de relleno Y hay una adulteración tóxica ahí De por medio muy grande, muy grande, muy grande, muy grande No se ve nada Y nada, es que no hay ni historia Es que no hay ni historia Pero para qué estamos contando todo esto Si lo que queremos es que lo veáis con nosotros Así que... Vamos a ver el vídeo Como lo prometido es deuda Vamos a ver Llevamos platicando este vídeo muchas semanas No lo hemos visto, eh Platicando Platicando lo que se os ha hablado Ojalá hay mouse Hoy es de los resumos y no más La trilogía de 50 sombras de Grey La historia de la peor pareja del cine moderno Esta es la historia de Anastasia Una chica soñadora que trabaja en una ferretería Estudia literatura y le gusta mordarse el labio Y también es la historia de Christian Grey Un millonario muy canchero que tiene una super empresa Andá a saber de qué Pero además la empresa tiene un oscuro secreto Que después se verá cuál es Ahora no Un día la amiga de Anastasia le tenía que hacer una entrevista a Christian Grey Pero como estaba enferma la mandó Anastasia Ella acepta, va hasta el edificio, va hasta la oficina Se tropieza y ahí Christian Grey piensa Uy, es re torpe, creo que me enamoré Y ella piensa Uy, es re millonario, creo que me enamoré Están un rato en la entrevista Y eso es motivo suficiente para que él se obsesione con ella Y empiece a tener actitudes poco sanas Se le aparece en el trabajo Se le aparece en la casa La invita a salir Pero a los cinco minutos la rechaza Pero después la caga a pedos por ir a un bar Después la va a buscar y se la lleva a su casa Y le dice cosas raras que no se deberían decir en una segunda cita Chabona, qué miedo ¿Por qué seguís viendo un tipo así? Ah, claro Porque tiene el bicotero, ¿no? Y le regaló unos libros mexicanos Y una Mac y un auto Anastasia la re pegaste La cosa es que se van a su supermansión Y él le muestra su gran secreto Christian Grey es sadomasoquista A la pelota Y Anastasia le pregunta ¿Desde cuándo te gusta esto, Christian Grey? Desde que tenía 15 años Porque me agarró una amiga de mi vieja y me enseñó Y Anastasia le cuenta su gran secreto Que es virgen Entonces cogen de forma convencional Y después hace lo que todos hacemos después de coger Tocar semidesnudos nuestro piano de cola Una historia muy cotidiana Con la que cualquier chico o chica se puede sentir identificado ¿Nunca les pasó que un chongo les dio un contrato para firmar antes de coger? Bueno, Anastasia sí Christian le da un contrato donde le prohíbe a Anastasia Hacer público cualquier detalle sobre esa relación Además le prohíbe tomar alcohol Fumar Tomar drogas Y tener relaciones con cualquier otra persona Y además La obliga a tomar anticonceptivos Prescriptos por un médico elegido por él Y hasta le da una dieta Que tiene que seguir al pie de la letra La relación menos sana De la historia del cine moderno Cuestión que Ana acepta Todo lo que le propone Christian Sin chitar Y revisan el contrato En la oficina peor iluminada De todo el edificio de Christian Grey Supongo que es parte del sadomasoquismo No va a hacerse mal la vista leyendo Como dije Anastasia acepta todos los términos menos uno Yo les recomiendo a ustedes que no hagan como Anastasia No googleen fisting anal Se los pido por favor En su lugar googleen instagram Te lo resumo y síganme en instagram que tengo en instagram Y también síganme en twitter que tengo twitter Y ya que están ahí siguiendo cosas Péguenle una suscribida al canal Y una me gusteada al video Y no googleen fisting anal Después de tantas idas y vueltas Vuelcas e idas Anastasia acepta las condiciones de Christian Y se vienen las escenas más oscuras Y más violentas del sadomasoquismo Y ese es todo el sadomasoquismo Que vamos a ver en esta película Nada de lo que le hizo ahí Superó el hacerle a leer un contrato En esa oficina oscura Eso fue lo más tortuoso Y realmente fue lo más sexual de la película ¿Quieren sadomasoquismo? Entonces vean la saga de Hellraiser Ahí tenés sadomasoquismo Y si quieren resumen de Hellraiser Escriban en los comentarios Quiero resumen de Hellraiser Pero por favor No googleen fisting anal Y parecía que todo marchaba relativamente bien En esta relación espantosa Pero todo empieza a marchar relativamente mal Cuando Anastasia le cuenta a Christian Que va a visitar a la madre Y Christian se enoja Porque no le había dicho nada Y le arma tremendo escándalo Pero la cosa no termina ahí No Porque ella va a lo de la madre Y lo llama para decirle que lo extraña Y él le dice que se va a cenar con una amiga Y ella le hace una escena de celos Y la cosa no termina ahí Porque al otro día Christian Grey se le aparece Ahí cuando está cenando con la madre Y después la lleva a dar una vuelta En su avión privado ¿Por qué Anastasia toma esto con normalidad? ¿Por qué la película lo muestra como normal? O sea No está mal ser sadomasoquista Si la otra persona presta su consentimiento No está mal todo el resto Una noche están discutiendo Por cuestiones que no vale la pena detallar Y ahí Anastasia le pregunta ¿Por qué le caben los latigazos? Y él le cuenta Voy a poner eso de nuevo ¿Qué es eso? Nos preguntamos a los espectadores Y también se pregunta Anastasia Te voy a mostrarle Dice Christian Y la lleva al asado masocueva A demostrarle su lado más oscuro Más perturbador Y más violento Y esas son Las 50 sombras de Grey Hay por lo menos Dos grandes mentiras En ese título Anastasia es re caliente Imaginate Le pegaron en el culo Y le dice a Christian Sos un loco No por todo lo que hiciste En estos días No por aparecerte sin avisar No por las escenas de celos Injustificadas No porque me obligues A tomar pastillas anticonceptivas Recetadas por un médico amigo tuyo No Si no Por esto último No te quiero ver nunca más En la vida Y Anastasia se va Y se pone re triste Y recuerda todas las cosas Que hicieron en esas dos semanas El día que bailaron en el living El día que le dio un beso en los dedos El día que anduvieron en avión Oportunamente No recuerda nada De todo lo malo que le hizo Como hacer la Google Earth Fisting anal Y la película termina Con Christian Grey Muy pensativo En una reunión De la cual se levanta Y se va Entonces la cosa sigue En 50 sombras de Grey 2 Las 50 sombras contraatacan Anastasia siguió su vida Y consiguió un trabajo En una editorial Con un jefe que abusa de ella ¿Ese es el vínculo más tóxico Que tiene Anastasia? Claro que no Porque va a la exposición De fotos de un amigo Y se desayuna Que hay muchas fotos de ella Que el tipo está exponiendo Y vendiendo Sin su consentimiento ¿Y ese es el vínculo más tóxico Que tiene Anastasia? Claro que no Porque alguien compra Todas las fotos ¿Y quién es ese alguien? Por supuesto El más tóxico De entre los tóxicos El mismísimo Christian Grey Anastasia necesita De modo urgente Replantearse su círculo social La cosa es que Christian Grey Le dice que solo quiere hablar Y Anastasia le dice que no Él le invita a comer Y Anastasia le dice que no Y Christian insiste Y Anastasia le vuelve a decir que no Y Christian vuelve a insistir Y ahí Anastasia acepta ¿Qué? Mi madre murió cuando yo era cuatro Ella era un adicto Y se puede enviar Las placas ¿Por qué no me dijiste eso? Lo hice Pero tú Estas dormido Ahora no importa Lo importante es que nuestra pareja asado masoquista favorita es muy feliz a pesar de que el tipo se comporta como un psicópata Le hace una escena de celos frente al jefe Después compra en la editorial donde trabaja Anastasia La humilla económicamente Le maneja las cuentas bancarias sin su consentimiento Chabona ¿Qué miedo? ¿Por qué seguís saliendo con un tipo así? Ah, claro ¿Por qué millonario? Y le invita a andar en su yate Y a vivir en su supermansión Y a jugar al pool Y obviamente a tener prácticas sadomasoquistas Que son mucho más oscuras que las anteriores Y mucho más perturbadoras Y listo Dato de vital importancia Christian hace que echen al jefe de Anastasia Porque él la quiso violar Fin del dato de vital importancia Anastasia y Christian vuelven a ser felices Pero viven el momento más tenso de esta relación Por lo menos hasta ahora Que es cuando la extraña mujer que te mencioné antes Se le aparece a Anastasia en la casa Y con un arma Ella es una ex novia de Christian Grey Que terminó todo mal Y ahora quiere matar a Anastasia Afortunadamente Christian entra justo a tiempo Para salvar la situación De la forma menos interesante posible Y listo Problema resuelto Anastasia se va de ahí Muy confundida pensando Esto es un delirio Una ex novia de mi novio Me amenazó con un arma Y el chabón lo soluciona Pidiéndole que se arrodille Y ella se arrodilló Esto no puede ser sano Pero después Se le pasa Y vuelve con Christian Y él le pide casamiento Y ella acepta Anastasia y Christian Grey Vuelven a ser felices Pero viven el momento más tenso De esta relación Por lo menos hasta ahora Y que no tiene nada que ver Con el programa original Cuando Christian está en su helicóptero Y de repente Se estrella En las noticias Empiezan a decir Que tanto el helicóptero Como Christian Están desaparecidos Anastasia y la familia Están sumamente preocupados Todo es tristeza y dolor Cuando de repente Si, Christian aparece Como si nada en la casa Caminando tranquilo Como si no nos hubiesen robado Veinte minutos de pericula Pero que es esto Dios mío Que es esto Por favor No puedo creer La hipocresía De todos ustedes No lo puedo creer Y no vuelven a hablar Más del tema Anastasia y Christian Vuelven a ser felices Pero viven el momento Más tenso De esta relación Por lo menos hasta ahora Ellos anuncian Su casamiento En el cumpleaños de él Y todos se ponen Muy contentos Menos La amiga de su madre La que lo introdujo En el mundo Del sadomasoquismo La mismísima Kim Basinger Ella le dice a Anastasia Que Christian Nunca la va a amar Porque es un chabón Muy raro Y le aconseja Que lo deje Pero Anastasia Le tira la sidra en la cara Y la mamá de Christian La sopapea Y Christian le dice Una frase rarísima Que incómodo Que tu novio Le diga eso A su ex Delante tuyo Pero Anastasia No le parece incómodo La cosa es que Anastasia y Christian Vuelven a ser felices Pero el jefe de ella Observa todo desde la lejanía Resentido por lo ocurrido anteriormente Y quema una foto Entonces la cosa sigue En 50 sombras de Grey 3 La venganza de un personaje Que nunca nos importó Anastasia y Christian Están en una de miel Lo más bien Excepto por el detalle Que el guardaespaldas Está todo el tiempo mirando Después vuelven a la casa Lo más bien Excepto por el detalle Que tienen más guardaespaldas Viviendo con ellos Y además le sigue Haciendo escenas de sedios En el trabajo Y además se enoja Porque no se puso El apellido de casada De todas formas No es tan malo Christian Grey No Tiene buenos gestos La pasa a buscar Por el trabajo Le compra una casa Y la lleva de vacaciones A ella y a todos sus amigos Y además canta Hermoso todo Qué partidazo Christian Grey Y hay más buenas noticias Anastasia está embarazada Gran noticia Qué alegría Y adivinen cómo se lo toma Christian Pero este no es el conflicto principal de la película No Porque se acuerdan Que la 2 terminó con el jefe de Anastasia Bueno parece que el tipo está dispuesto a todo para vengarse Porque de repente No solo era el jefe de Anastasia Sino que también era compañero de Christian en el orfanato Y lo podrían haber adoptado a él Pero lo adoptaron a Christian Y el chabón está muy resentido con ese asunto Cuestión que el jefe de Anastasia Se mete en las instalaciones de Christian Grey Con unas repentinas habilidades para el simulacro Y roba unos archivos Con unas repentinas habilidades para el hackeo En otro momento El chabón empieza a perseguir a Christian y Anastasia Y ellos lo pierden Porque Anastasia tiene unas repentinas habilidades Para perder gente manejando Después de todo eso Se crea una escena de hipertensión Donde el jefe quiere secuestrar a Anastasia Afortunadamente Los guardaespaldas Entran justo a tiempo Para salvar la situación De la forma menos interesante posible No, me reí en serio con esa frase La mejor escena de la película Pero después Se vuelve a crear una escena de hipertensión Cuando el jefe secuestra a la hermana de Christian Afortunadamente Anastasia tiene un arma Para salvar la situación De la forma menos interesante posible Y todo eso Ayudó Para que Christian Acepte a su hijo Y lo tienen Y así termina la saga ¿Qué? Sí Así termina Esta película no trató de nada En realidad la saga entera No trató de nada Más que de una mina Que acepta toda la mierda de un chabón Moraleja Si tenés guita Podés ser todo lo psicópatas que quieras Porque te lo van a perdonar Esto fue 50 sombras de Grey resumidas y demás Si querés ver más comedias románticas Poco sanas como esta Te dejo algunos para acá No te vayas sin hacerle caso a mi tía Marta Pégale una suscribida al canal Al suyo y al nuestro Anda a contarle a tus amigas y amigos Punto Besitos besitos Chao chao ¡Bien! 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 Que grande Jorge Que se traga estas películas Para hacernos estos resúmenes Y ahorrarnos de ver Las segundas partes Y las terceras Y las terceras partes Aunque Chique Yo puedo decir Que tengo bastantes amigas Que leen libros Y yo escuchaba las conversaciones Que se hablaban entre ellas Y yo me imaginaba Que la película iba a ser Pornográfica Pero no Pero como tiene que sepa Un poco todos los públicos Pues sacamos En vez de ser pornográfico Ponemos a un Un maltrato tóxico Maltratador Así dejamos que la chica Se deja manejar Por un maltratador ¿No? Y consentida Como dice Jorge del Rasumen Pues Que no trata de nada La película Yo me he quedado Como en plan ¿Qué es que se ha caído Un helicóptero Ha venido andando Hasta su casa Si Todo el mundo buscándolo Hay un montón de horas Y él aparece ahí como Hola ¿Qué hacéis aquí? Y yo vengo de dar una vuelta en el coche Hace un pequeño accidente No pasa nada Bueno Que no se nos lo dirámos más chicos Que si os ha gustado el vídeo Que no te deis Un like Guardado de suscribirlo Porque no se canta Que no se me ha gustado Que no se me ha gustado Dale a la campanita Para que tú Sabéis desde que hemos subido Vídeos nuevos Yo soy la campanita Esta es una rita Que sale Dejad Dejadnos un comentario Para que lo leamos Si queréis que desreaccionemos A los dos Pero no sumas y nada más O algún vídeo especial Que encontréis Y nos vemos en el próximo vídeo chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!